Alcalde, usted recién nos decía que el día que vayan para allá va a ser un día complicado. Se tiene que montar un operativo de seguridad importante, por la seguridad también de la misma gente que va a ir a trabajar en esta situación. La misma ley también considera que cuando una persona va a tener una demolición en su vivienda, tiene que ser notificada. Estas personas y estas viviendas ya están notificadas. La gente que vive ahí, ¿sabe que van a ir a demolerle la ampliación? Toda persona, incluso los delincuentes, tienen derechos. Por tanto, no podemos actuar en forma arbitraria. Tenemos que notificar la demolición. El punto está en que muchas veces cuando, por ejemplo, usted en su casa, si usted tiene una casa en la playa y está construida ilegalmente, probablemente la municipalidad de Algarrobo va a ir, lo va a notificar, le va a dar un plazo para que pueda comparecer a la dirección de obra, porque ninguna municipalidad quiere joder a sus vecinos. Le quiere dar la oportunidad que cumpla con la ley, nosotros también. Pero en este caso, los plazos van a ser distintos. Obviamente no los vamos a decir acá, pero va a ser mucho más pronto lo que ellos mismos se imaginan. De modo tal que no se sientan seguros de empezar a presentar papeles. Vamos a actuar cumpliendo con la ley en la forma, pero muy rápidamente cayéndoles con todo el peso, de modo tal que se acaban las explicaciones. Por eso le digo que la notificación va a ser... Sobre lo que ustedes han podido trabajar y han podido conversar, ¿está viviendo gente ahí todavía? ¿Hay muchas familias, muchas personas? ¿Cuál es el escenario? Como lo conversamos con el director de obra, son residentes. Ninguna de las casas que vamos a notificar y que hayamos notificado están ocupadas por sus dueños. Son personas que se han ido, muchos de ellos huyendo de las amenazas de los narcos, y en otros casos pagando arriendo. Evidentemente cuando vayamos, ya estamos preparados, instruidos por el Ministerio Público, por los carabineros que conocen la realidad, nos vamos a encontrar con la puesta en escena de las víctimas. Nos van a decir que acá todos tienen cáncer, que todos están sin vista y que la única solución es vivir ahí, que si no, no tienen dónde vivir, pero es evidente que es lo que van a hacer. Esto ha sido un trabajo con información concreta del Ministerio Público y de las policías, de modo tal de entrar con toda la información para actuar de modo justo. Pero una vez que tenemos la información, actuar de modo firme. Sin cometer atropellos, sin cometer ninguna ilegalidad, pero con alta firmeza porque finalmente, usted por su trabajo lo tiene que saber, estos personajes tienen dos caras. Cuando matan, son los victimarios. Y cuando los capturan, son las víctimas. En este caso en particular, nosotros no podemos capturarlos porque no somos los tribunales ni las policías. Pero sí vamos a actuar con la firmeza que nos da la Ley General de Urbanismo de Construcción, de modo tal de empezar, como nos preguntaba su colega recién, a que los tipos sepan que se tienen que ir a otro barrio. Que no pueden seguir funcionando ahí porque esta estructura de búnker o de caleta se les terminó. Alcalde, usted mencionó el tema de las herramientas y recursos necesarios para proteger a nuestros funcionarios en este tema del conflicto contra el narcotráfico. ¿Cuál cree usted que son necesarias las medidas o recursos específicamente de aquí en adelante para que se haga efectiva esta lucha contra el narcotráfico? Es una gran pregunta porque es una de las cosas que le hemos planteado a la mesa de seguridad. Esta mesa que está tan cuestionada, al respecto de la cual yo personalmente tengo un juicio muy crítico respecto a la credibilidad del gobierno. Creo que las últimas decisiones del presidente Boric dan para dudar profundamente del compromiso de verdad en este tema. Pero las dudas que hay o el conflicto que podamos tener por los indultos no deben hacernos equivocar el camino. Nosotros tenemos que volver a sentarnos en esa mesa porque es urgente. Ojalá con gestos concretos parte el presidente para, por ejemplo, terminar con nuestros indultos y para terminar con este escándalo de que delincuentes terminen indultados y las víctimas terminen mirando por la televisión, pero no era que lo iban a perseguir como perro. Más allá de eso, más allá de las diferencias políticas que podamos tener, es urgente volver a aceptarnos. Pero sentarnos primero con buena fe, con verdad, sin letras chicas. Y, a partir de lo que usted pregunta, con medidas concretas. Las municipalidades en todo Chile colaboramos a las policías, le colaboramos al Ministerio Público, pero no tenemos, imagínate, las comunas más humildes. No tenemos los recursos para enfrentar esto. Porque hoy día un notificador tiene que ir con un chaleco, a lo menos anticorte, para enfrentar la notificación. Seguridad ciudadana, cuando no hay carabineros, los tiene que acompañar con vehículos adecuados. La Florida no es una comuna rica, es una comuna de clase media. Gasta cerca de 2.000 millones de materias de seguridad todos los años. Pero ¿qué pasa con comunas más humildes que están más golpeadas por el narcotráfico aún? Donde no están los recursos. Entonces, también ahí, a partir de su pregunta, hay un llamado al gobierno. Que nosotros vamos a dar este paso, del cual, francamente, en algún minuto, nos cuestionamos la seguridad que vamos a tener. Pero tenemos que hacerlo. Estamos a cargo del cuidado de la comunidad, tenemos que hacerlo. Pero también es verdad que no le podemos pedir a los funcionarios que expongan su vida o su integridad física, sin darle los recursos para protegerse. No todas las municipalidades tienen esta capacidad. Y es urgente que en esta mesa de seguridad, de la que tanto se habla y de la que no sabemos mucho, una de las medidas fundamentales sea proteger a las municipalidades para esta labor de combate al crimen organizado. Alcalde, una última pregunta de Radio Agricultura. Lo que se está haciendo hoy es un gran paso, súper importante. Quería preguntarle, ¿qué viene después de esto? ¿Ustedes han planeado avanzar en esta temática? En este tipo de campañas no se anuncia el paso siguiente. Nosotros, evidentemente, si damos el anuncio, vamos a impedir el éxito de lo que vamos a hacer en el camino siguiente. Pero lo que sí le podemos decir a Radio Agricultura es que no es el fin de la historia, sino el principio de un camino, en donde lo que hemos dicho, igual que en el comercio ambulante, muchas veces ustedes, todos los matinales y los medios de comunicación, cubren el desalojo del comercio ambulante en las zonas céntricas de las comunas. Lo cual está bien. Tenemos que hacerlo. Porque ahí está el metro, ahí está el transporte público, ahí están los centros comerciales. Pero ¿qué pasa con el comercio irregular en los barrios? Donde se vende además droga. Donde hay comercio sexual. Donde barrios completos terminan dominados por verdaderas mafias. Girar hacia el barrio para defender el barrio es fundamental para ganar esta pelea. No solamente para tener unos puntos adicionales de rating en los matinales que cubren el centro de la ciudad de Santiago, el centro de la Florida o el centro de Providencia. ¿Qué pasa con los barrios? Con la intimidad de las familias. Lo que estamos haciendo hoy día es entrando a los barrios. Matando estos verdaderos puntos de gangrena social en donde el narco se asienta, guarda la droga, la vende, guarda sus armas, cobija a sus soldados, que muchas veces son niños, con estas construcciones regulares. Esto es lo que estamos haciendo. El paso siguiente, siguiendo esa línea, es una de las preguntas que hicieron antes. ¿Cómo consolidar esto? De modo tal que la vivienda regular, ojo, la vivienda regular, no la irregular, porque la irregular la podemos demoler todas las veces que sea necesaria. ¿Cómo hacemos para que la vivienda regular no vuelva a ejercer nunca más ese tipo de actividad? En eso estamos trabajando y vamos a dar la noticia pronto. Gracias.